... Volvemos al Callao, pero esta vez por otras materias. Nuestra compañera Yuli Guevara se encuentra con el Ministro de Transportes, Bruno Yufra, a propósito desde el inicio de la marcha blanca del túnel Gambetta. Adelante, Yuli. ...un esfuerzo para lograr estos tiempos y evitar la congestión que sabemos perjudica tanto al ciudadano. Queremos el túnel abierto para que esto ya fluya con la normalidad del caso. Ya se han liberado todos los obstáculos para el tema de la pista del aeropuerto donde nos llama Jorge Chávez. ¿Cómo va este proyecto? Estamos ya afinando los últimos detalles. Yo espero que en los próximos días tengamos novedades sobre esto. Esta es una obra que ha esperado muchísimo tiempo y tenemos que sacarla adelante como sea. Ya hemos logrado un importante avance y yo espero poder tener noticias sobre la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez muy pronto. En todo caso, ya se va a dar a conocer quién va a empezar la construcción, quién va a estar a cargo de esa construcción. Bueno, es el consorcio que actualmente lo opera, es el mismo consorcio, por supuesto. Ministro, ayer, buenos días. El presidente Cuchín, que su viaje a España, manifestó que una de las razones por las que está allá también es, de alguna manera, tener acercamientos con empresarios o con estructuras españolas para futuros proyectos en nuestro país. ¿Qué cuidados se van a tener debido a que el año pasado explotó un escándalo de corrupción precisamente con algunas constructoras españolas, similares al caso de la Valletta, debido a la coyuntura que tenemos ahora? Sí, bueno, nosotros estamos evidentemente recibiendo a las grandes empresas constructoras del mundo con los brazos abiertos. Nosotros necesitamos un montón de infraestructura, hay una gran cantidad de proyectos, una enorme oportunidad para que vengan aquí al Perú. Y el presidente lo que está haciendo es justamente abriendo los ojos a estos inversionistas, a estas empresas constructoras, para que tengan el Perú como una plaza objetivo, dada la enorme cantidad de proyectos que se van a realizar en los próximos años. Nosotros estamos cumpliendo al pie de la letra, fielmente, lo que dispone la ley y estamos respetando lo que la ley exige. Así que, en ese sentido, yo creo que vamos a tener muy buenos tiempos a nivel de construcción para los próximos meses. ¿Hay garantía de la seguridad jurídica para las empresas y también en el caso del sistema anticorrupción? Por supuesto, absolutamente. Este es un gobierno comprometido con la lucha anticorrupción, como se ha señalado y se ha visto en las acciones concretas que hemos tomado. Nosotros estamos siendo muy cautelosos y cuidando ese aspecto en cada una de nuestras decisiones. ¿Conocen esos casos que se han involucrado en empresas españolas? Lo digo como para que estén alertas y no se tomen por sorpresa al Estado peruano. Sí, vamos a redoblar nuestros radares, no se preocupen. ¿Van a analizar a las empresas que quieran invertir en el Perú para que no ocurra en este proceso? Evidentemente, estamos en ese proceso. Habrá un protocolo también de selección, pero la idea es darle un espacio a otro grupo de empresas que pueda empezar a mirar el Perú como una alternativa interesante para su expansión. ¿Se descarta que este incendio que se originó anoche y que todavía continúa haya afectado al aeropuerto de un estado de Chávez o por lo menos haya generado algún problema o malestar entre los usuarios? Sí, hasta el momento de hoy no tengo ninguna información que haya afectado. Esto ha sido a alguna distancia que de alguna forma lo ha blindado. No tengo ninguna información sobre ningún daño o la interrupción de las operaciones. Y el presidente Puchisky ayer dijo que el Estado se va a encargar del tema de la remoción de terrenos en el aeropuerto de Chinchero. ¿En cuánto tiempo se haría este trabajo? Bueno, yo espero que este sea un tema de semanas. Hay, como saben, una definición previa con el consorcio que tiene que ver con la fase de negociación del mutuo disenso y en función a eso nosotros vamos a poder tener todos los expedientes listos para poder iniciar la obra pública en esta primera fase que es la remoción de tierras. ¿Se ha dado un plazo de tres meses para concluir la negociación con Coturhuasi? En todo caso, ¿esto podría ser en menor tiempo? No se ha dado ese plazo. Ese plazo no tiene ninguna relación con lo que podría demorar la negociación. La negociación podría demorar una semana o el tiempo que demande si es que se prolonga un poco más. El plazo de tres meses era con respecto a la ampliación de la suspensión de la venda, que es una cosa completamente diferente. ¿Entro de este plazo? O sea, ¿antes se podría completar, digamos? Yo estoy esperanzado de que así sea. Bueno, Coturhuasi, ¿podría volver a participar también? Bueno, eventualmente no tiene ningún impedimento para volver a participar. No sé si es de su interés participar en la licitación de la remoción de tierras. No hemos conversado sobre ese tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, señor Administración, el Ministro de Transportes, Bruno Ayufra, quien va en estos momentos a reabrir el tránsito por esta importante infraestructura. Vemos aquí, son 88 cámaras que tiene este túnel, que tiene una longitud de más de 900 metros, que forma parte de los 2.500 metros del nuevo tramo de la avenida Gambetta, que va desde el óvalo 200 millas hasta el puerto del Callao. Bien, esta información, Enrique, a Estudios Centrales, volvemos contigo con más información en Estudios. Marcha blanca, pues, en el túnel Gambetta, en las inmediaciones también del aeropuerto del Callao. Conmovida la zona hoy. Hay noticias alrededor del aeropuerto y hay noticias en los titulares de esta hora.